Presidenta o Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación El Presidente será electo entre los miembros del Pleno Señora Ministra Esquivel me ha pedido la palabra Para compartir con ustedes algunas consideraciones Inicien por favor Sí, señor Ministro Presidente Ministra Norma Lucía Piña Hernández Ministro Alberto Pérez Dayán Yasmín Esquivel Mosa Javier Lainez Potisec Gutiérrez El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Men obtuvo dos votos La señora Ministra Esquivel Mosa dos votos La señora Ministra Piña Hernández tres votos El señor Ministro Lainez Potisec dos votos Y el señor Ministro Pérez Dayán dos votos Continúan como candidatos y sujetos a votación ¿Nos cuenta del resultado de esta votación? Sí, señor Ministro Presidente El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Men obtuvo cuatro votos La señora Ministra Esquivel Mosa un voto La señora Ministra Piña Hernández tres votos El señor Ministro Javier Lainez Potisec dos votos Y el señor Ministro Pérez Dayán un voto En consecuencia quedan únicamente para la siguiente ronda La señora Ministra Piña y el Ministro Gutiérrez Ortiz Men Sí, va a ser el resultado de la votación, señor Secretario Sí, señor Ministro Presidente La señora Ministra Piña Hernández obtuvo seis votos El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Men a cinco votos La designación de Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación Ha recaído en la señora Ministra Doña Norma Lucía Piña Hernández Señora Ministra, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Y las leyes que de ella emanen? Sí, protesta Al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal Represento también a las mujeres A nuestro nombre les agradezco la congruencia a mis compañeras y compañeras Gracias por ver el video